Es un placer saludarla de nueva cuenta, bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo. Pasamos de lleno a la imagen de satélite, porque hay un movimiento muy importante de nubosidad. Esto es una corriente en chorro que ingresa desde el Pacífico y poco a poco avanzando o internándose hacia la zona del Golfo, generando cambios o inestabilidad en el norte del Golfo hacia la zona del Oriente y el sureste del país. Esto gracias a un frente que se mantiene semiestacionario y precisamente avanza paulatinamente hacia el interior del Golfo de México. El resto de la República mejora las condiciones de una manera muy agradable, al menos para gran parte de esta semana y por supuesto afectando en las condiciones para el fin de año y todas las festividades. Le estaremos explicando y actualizando al menos las temperaturas para el día de hoy por la tarde. 31 a 32 en el occidente, ausencia de precipitación en gran parte del interior del país. 22 a 23 en Morelia y en Querétaro las máximas. 27 a 28 en Cuernavaca y hacia la zona de Colima. 24 a 26 en Tlaxcala y en Oaxaca esperamos el día de hoy para la tarde. En la Ciudad de México muy buenas condiciones, 23 la temperatura máxima, un ambiente un tanto fresco aún, sin embargo soleado y esperamos que al menos los siguientes días se mantengan muy, muy agradables, sobre todo estables en el cielo. Máximas de 22 a 23, amaneciendo alrededor de los 6 y de los 7. Hacia Toluca continúa incrementándose el frío por las mañanas, solamente por debajo de los 0 grados. Un punto para amanecer este lunes y por supuesto 0 para el martes. Alcanzando 20 en las horas de la tarde y cielo parcialmente soleado, igual que para León estamos esperando un poco más elevado. Los valores 25 a 26, temperaturas alrededor de los 5 y los 6, aunque las condiciones se parecen en cuanto a la estabilidad. Igual que en Puebla, ausencia de precipitación, aprovechar estas jornadas sobre todo con valores máximos alrededor de los 23, amaneciendo entre los 2 grados. En Guadalajara 25 de la temperatura para esta tarde, un día soleado, esperamos que al menos los demás continúen parecidos. Alrededor de los 25 y 26, amaneciendo alrededor de los 4 y los 5. En la Riviera de Nayarit continúa la situación muy estable en el cielo y en las temperaturas. Hay que aprovechar las jornadas sobre todo y es que para esta jornada el ambiente cálido se marca de nueva cuenta. 28 a 29 las temperaturas para la tarde en Tepic, San Blas y Nuevo Vallarta. Escasa nubosidad 28 a 27 también para los siguientes días. En Nuevo Vallarta amaneciendo alrededor de los 16. Escasa nubosidad por completo en algunos puntos del noroeste como en Mexicali, Hermosillo y Obregón. Aunque los valores van alrededor de los 15, incluso en los mochis hacia los 20, solamente las máximas, crea un ambiente templado. En cambio hacia La Paz, Culiacán, Mazatlán y Los Cabos, los valores van entre los 24 y los 29 para esta tarde como punto máximo. Mucha precaución en Tijuana, a partir de mañana llega la presencia de lluvia, aunque de manera ocasional dominando nubosidad variable. Valores que estarán también variando alrededor de los 14, 15, 17 para esta tarde. Comienza el incremento de nubosidad. En el noreste mejoran las condiciones, 14 a 15 las temperaturas máximas. Pedras Negras, Monclova y Saltillo con 12. 16 a 18 para Zacatecas y San Luis Potosí. Estabilidad en el cielo para Chihuahua, aunque frío, muy marcado para las horas de la mañana, menos 2 grados centígrados. Para amanecer y por supuesto alcanzando alrededor de los 15 y los 16. Mucha precaución para Ciudad Juárez, a partir del martes no se descarta, no da cuenta que se presenten nevadas. Y esto con un valor máximo solamente de 5 grados, aún 10 para el día de hoy, 8 para el lunes, aún incrementándose la probabilidad de esta inestabilidad. Hacia la comarca Lagunera, 16 a 18 las temperaturas por la tarde. Hacia la región de Tamaulipas comienza la precipitación o más bien se extiende la precipitación aún para esta jornada. Mucha precaución, esperamos que mejoren las condiciones conforme se vaya alejando toda la inestabilidad que existe hacia la zona del Golfo. En Victoria, Tampico y Reynosa.